En realidad te diría que me apasionó desde que empecé a trabajar en los medios porque cuando agarré la posibilidad de trabajar en radio en el 93 la verdad que como medio me encantó, lo consumía mucho Pero lo consumías eso, previo a trabajar ahí Totalmente, yo empecé a trabajar con 19 años en radio y te puedo asegurar que antes yo era un enfermo de escuchar radio ¿Siempre programas deportivos? Sí, 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 claro Pero podría haber, no sé, gente con muchos años puede... Porque yo me criaba también con unas tías que eran como unas abuelas y ellos escuchaban, no sé, a Isidro Sácara, por ejemplo Pero está, pero yo escuchaba Ahí capaz que no me sentía muy identificado o entretenido con eso Porque si tengo otro vínculo de etapa más de niño de escuchar en base a lo que escuchaban mis abuelos